con un mercado que creció ligeramente respecto al 2018 y en el cual se vendieron más de 263 mil unidades, el 2019 también resultó ser un año positivo para el sector automotor en Colombia, al tiempo que debutaron varios modelos de vital importancia para los compradores. Revisamos las cifras divulgadas por Andemos, Andy Fenalco y las propias marcas para conocer cuáles fueron los 10 vehículos que más compararon los colombianos durante el año pasado. A continuación les presentamos este listado. Iniciamos nuestro conteo con el Kia Picanto en la posición número 10. Sin contar los taxis, se vendieron 6.842 unidades y se ratifica como el modelo más exitoso de la marca coreana en el país, así como uno de los citycars preferidos de los colombianos. En novena posición encontramos al Chevrolet Spark, imponiéndose a su eterno rival de Kia con 7.865 unidades vendidas, aunque con un fuerte retroceso del 40% en las ventas de este citycar ensamblado en el país, pues en 2019 salió del mercado la variante Spark Life. Por su parte, el Mazda 2 vuelve a quedar en octavo lugar, cerrando el 2019 con 7.948 unidades vendidas, un 37% más que en 2018. La llegada de la versión Seán y su atractiva relación precio-producto hacen que este modelo sea el más exitoso de la marca en Colombia. A su vez, el Chevrolet Beat sigue reafirmándose como uno de los carros preferidos de los colombianos, pues sube dos lugares en el ranking y ahora ocupa la séptima posición. Las 8.370 unidades vendidas demuestran que ha sido uno de los grandes aciertos de la marca en los últimos años. En la sexta casilla encontramos al gran ganador del 2019. Se trata del Renault Kwid, que ha sido todo un éxito para la marca desde su debut, pues en menos de 12 meses matricularon 8.704 unidades de este auto urbano, que superó con amplia ventaja a sus rivales directos. Nos acercamos al top 5 y la Renault Duster es el único SUV del listado, ocupando la quinta posición con 9.434 unidades vendidas y manteniéndose como uno de los pilares de la marca en el país, fortaleciendo así su posición en el mercado. Otro de los grandes ganadores del 2019 es el Chevrolet Onix, que se consolidó como el bestseller de la marca del Corbatin y se ubica en la cuarta plaza, gracias al éxito de su versión Oceano. Las 9.440 unidades matriculadas lo convierten también en el auto importado más vendido en Colombia. Y llegando al podio, encontramos que es prácticamente monopolizado por Renault, pues el tercer carro más vendido del país en 2019 fue el crossover Steve Waite, en el cual se colocaron 9.540 unidades en las vías colombianas. Un ligero aumento en su demanda frente al 2018. Con menos de mil unidades de diferencia, encontramos al Renault Logan en segunda posición, que se de liderazgo alcanzado en 2018, ya que se vendieron 10.307 unidades, cifra menor que la del año pasado. Recordemos que hace poco tuvo un failure que regó un nuevo motor y más seguridad. Finalmente, el carro más vendido en Colombia durante 2019 y por un estrecho margen es el Renault Sandero con 10.425 unidades. El bestseller de Sofasa fue objeto de algunos cambios a finales de año, mejorando sus virtudes con importantes cambios en seguridad y tecnología. Estas fibras confirman que los hatchback y seanes subcompactos con motores entre 1.400 y 1.600 centímetros cúbicos son el tipo de auto que más gusta en Colombia, así como también los City Cars por su bajo consumo y un tamaño idóneo para el tráfico de nuestras ciudades. Y cuéntanos, ¿comprarás un auto nuevo en este 2020? ¿Tendrás en cuenta algunos de los modelos más vendidos en el país? Déjanos tus comentarios al final de este video. ¡Gracias!